Contexto la tía Lucía, poniendo una foto de Andina, chupestreo. Mira la botella de Camila. ¡Hala! Bueno, esa botella mía la acabo de abrir. Está muteada, Camila. Está muteada. No, creo que no está muteada. Es que su micro como que... La silencia de repente. Sí, aló, aló. Ya, se le satura. No, es que esto tiene... ¿Brindo por él? ¿Por la madre de él? No, es que más seguía. Ya no me acuerdo el chat. ¿Cómo sigue ese brindis?